Snooki Oh Snooki Hola Oh Snooki Hola amor Snooki Hmmmm Look this Look this Look this Hmmmm Go there Go there Go Oh, he go. Sleep, sleep. Come here, come here. He sit down, if you said to him, sit down. Come here. Oh, it's not him. Come here. If you said to him, come, then you come. Oh, it's not him. Oh, it's not him. y creo que ese tipo de cosas no tienen en cuenta y esto es lo que hacemos y lo que hacemos es lo que hacemos y lo que hacemos es lo que hacemos es lo que hacemos y 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 lo que hacemos es lo que hacemos Snoopy